Oigan, ya encontré cómo solucionar el problema de la cámara para que no se descargue. Véngales muestra. Buscando por internet referencias de cómo solucionar el problema, encontré exactamente este aparatico. Esto es un simulador de una batería, pero tiene el conector para poder conectarlo, obviamente, a un cargador o a una powerbank. Y pues, hacer que rinda más la batería. Entonces, por un lado viene esta que sería la batería, por dentro está vacía, no pesa mucho. Pero tiene la misma forma y encaja en la cámara igual. Pero por debajo tiene este conector. Y ahí es donde entra en juego este cablecito. Tiene con conexión USB. Aquí viene un conversor o algo así. Y acá, este que es el conector para la cámara. La cámara por debajo tiene una tapita plástica que se puede correr y ahí da el acceso justo para que entre este conector ahí. Por ahora solamente adquirí esta parte. Lo va a conectar por USB a un cargador normal. Pero el plan después es comprar una batería o una powerbank de 20.000 mAh. Más o menos la busqué. Tiene que ser carga rápida para que funcione. Porque demanda más o menos por encima de los 20W. O que tenga una capacidad de suministro de 20W. Y pues con eso se garantiza como 10 o 20 baterías de las que te cae la cámara por defecto. Entonces, ahí solucionamos y pues les dejo el dato para quienes sirven.